Si no tienes más impateredas que brujes Descubres que no te la valen los que ver Si te quito los cuatro centavos que te Te estiro no te dejas solo para como quieres Sé que volverás un día Con querer la capricha sin rumores para violar Pero si te has recibido Y no quieres más conmigo un día no Pero no importa como te sigues El mundo ya me va Si te vas, si te vas, si te marcas Te llevas a ver si Si te vas, si te vas, ya no entiendes Si te amas conmigo Si te vas, si te vas, si me cambias Para el mar, te amas, no te mueres La vuelta, te esconderé Que te estaré Que más como nada siempre parro bien Que más sobreendes que estarás no sorda Cuando las arrugas le corten la piel De ser único y sin barra sus piernas Volverás hasta el infierno Con el rabo de los cuernos Y llorando en la luz Pero para eso entonces Están a un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de él Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya me entiendes Si te vas, si te vas, si te cambias Para eso te va, para eso te quiero La vuelta es mi cama Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya me entiendes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya me entiendes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas, ya me entiendes Si te vas, si te vas, ya me entiendes Si te vas, si te vas, ya me entiendes 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 ¡Gracias!